Lo interesante es que la mujer propone los cambios, trabaja por los cambios y vive el cambio, ¿me entiendes? Pero hay que incorporar al hombre, cada vez el hombre tiene que ser más humano, más ser humano, y la mujer también más ser humana. No podemos seguir manteniendo una diatriba constante, una lucha constante.